Hola, hola, buenas noches. Hola, 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 buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Ya por fin llegamos al último día. Así es, ya pasó el mero. Consulta, por aquella de las casualidades, alguien de ustedes estaba queriéndose comunicar conmigo. No, es que me estaban cayendo mensajes, pero como estaba en clase, no sé si alguien de ustedes era el que quería contactarme. No, por lo menos de los que están aquí, nadie. No, ok. Bueno, vamos a ver entonces, pues, a ver dónde nos habíamos quedado. Tienen ahí ya listo, ¿verdad? El archivo que estuvimos trabajando. Vamos a ver si lo tengo por acá. No sé si lograron ustedes avanzar en algo con ese archivo. O no. Nada. Ah, ok. Está bien, José. Ok, Miguel. No hay problema. Bueno, voy aquí compartir dónde nos habíamos quedado. Pero antes de comenzar acá, sí me gustaría ver si, ¿cómo se llama? Tenemos todos. Si hicieron la encuesta. A mí me llamaron, me dijeron de que, no, me mandaron un mensaje, que después de terminar la clase se iba a completar con usted. Ok. Mandaron un link ahí. Ah, ¿tienen el link? Sí. Ok, vamos a ver. Ah, pues sí, creo que aquí estaba alguien. Milton, Milton, quiero ver. Milton, Milton, dice que no va a estar. Ok. Bueno, vamos a ver si, pues sí, aquí, permítame, sólo quiero revisar aquí lo que me estaban diciendo. No, está más conmigo. Vale. Ustedes tienen el link Ah, Jason me está diciendo que Miguel ya lo tiene Jason, usted ya lo tiene Ya lo tiene también, Jason Es que sí, parece que como que Creo que me dijeron de que se las habían enviado Ustedes, solo quiero corroborar De que todos lo tengan, por lo menos de los que están acá Ahí está, gracias Claudita Gracias, muy amable Ahí está, ahí está Claudita nos hizo el favor, ahí mandó el link Va, entonces Si gustan, pueden empezar a hacerlo Creería que no se va a llevar mucho tiempo Para eso, y por favor Lo que sí, me habían dicho también Que necesitan hacer captura Captura de pantalla Cuando usted ya lo envíen Para que quede como Como respaldo de que ustedes lo han hecho Y que la suban al grupo Si no me equivoco Así que ahí están Me avisa si alguien acaba de entrar Para volver a enviarle el link Aunque yo creería que ya lo tienen Por lo menos lo que me habían dicho Que lo tenían ya ustedes Código Ok, vamos a ver Permítanme entonces ¿Dónde está el código? Ahí está También ya Carlos nos hizo el favor Ahí está Los datos Ahí está La orden de inicio Justo tal y como aparece Ustedes solo copien, peguen Pero ahí tiene que estar cabal Como lo tienen ahí Desde el 29 O 81 Tal tal Hasta el 2023 Ahí están todos los datos Nombre del proveedor Inglés corporativo Legal International Y todo lo demás Nombre del curso Excel avanzado Fecha en que se inició 23 de marzo del 23 Y finaliza el 26 de abril del 23 Que es este día Muy amable Carlos ahí por la ayuda Y ahí está ya toda la información No hay donde perderse No hay donde perderse Ahí está toda Toda la información Solo fíjense bien Lo que tienen que poner Porque de repente Vayan a poner Una orden de inicio Diferente Va a ser otra cosa Como que usted no lo ha llenado Tiene que ser justo El número que aparece ahí El OI Que aparece es ese Quiero ver Si me meto aquí A la Para poder Verla Y así Ayudarles Esta es la que En teoría Les está apareciendo ¿Verdad? Ahí está Ahí está El OI Que es la orden de inicio Ahí está Todo esto 29.8 Todo lo que está aquí Copienlo y péguenlo Y eso tiene que quedar así De ahí se van viendo Ustedes hay campos Que estos son obligatorios Ahí tienen el nombre Correo Número Celular Todo eso Todo eso son campos Que deben de estar Son obligatorios En el caso En el caso del proveedor Hay una lista Ahí Hay que buscarlo Aquí está Aquí vamos a ver Ya les digo Dónde están Aquí está Es el penúltimo Después de Capucón Y antes de FEPAD Ahí está No se les olvide Tienen que hacer La captura De 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 la pantalla Eso Porque eso les va a quedar Como referencia A ustedes Y como Como respaldo De que la han llenado Cuando ya lo hizo Cuando ya lo hizo Si tienen alguna duda Me avisan Ok don Ricardo No hay problema No hay problema Lo puede ser también Desde el Cel Solo igual Siempre haga la captura Porfa Eso sí No lo vayan a dejar pasar Hagan la captura Porque es el respaldo Que ustedes van a tener Aquí arriba está Moisés Espérense Lo voy a poner nuevamente Por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Proveedor Aquí está Proveedor Aquí está Es el penúltimo Friar Products Inc El Salvador International Antes de FEPAD FEPAD es el último Que está Antes de FEPAD está Con gusto Con gusto Ya sabe Fechas También no hay Donde perderse Y acá Van a ver Que aparece Ya de un solo Le dan aquí Clic al calendario Y ahí buscamos Cuál es el anterior O sea La fecha anterior Cuando comenzamos ¿Verdad? Que fue el 23 de Marzo 23 de Marzo Y ahí solo escojan Aquí nos vamos Marzo Buscamos 23 Le damos clic Y ahí está No hay No tienen que digitarla Ustedes Solo busquen ahí Y bueno Esta es la del curso Inicio ¿Verdad? La fecha de finalización Es la de este día Allí Y en esta Tendría que ser El 23 23 Ahí estamos Así No son las fechas Quiero ver ¿Cuántos son los que están Ahorita por acá? No 14 Creo que están Milton Me dijo que no iba a estar 14 Entonces tendrían que ver Al final 14 Confirmaciones De que ya las tienen Óscar Ya ahorita se lo doy Permítanme Ya se lo reenvío Nuevamente Vaya Ahí está Mire Óscar Ahí están Los datos del curso Orden de inicio Les decía Acá donde va Al principio De este De este formulario Así tiene que quedar La orden de inicio 29 8 11 Cabal Como está ahí De hecho Hasta los espacios Le van Le van a Le pueden dar Problema Ahí si dejan Espacio Por eso Mejor cabalito Vénganse Desde acá Desde el 2 Seleccionan Hasta el 3 Copian Y pegan No queden Espacio Para que no les Cueste buscarlos Cuando ustedes Porque después Van a ir a verificar Que ustedes Lo hayan Hayan hecho Esto Por eso Se les pide Que hagan la captura De pantalla Para cuando lo han Lo manden Que les quede Como respaldo Con gusto Nombre completo Como aparece en su DUI Su correo electrónico Con el que lo inscribieron Número de celular Sexo Departamento De residencia Municipio De residencia Empieza Donde trabaja Nombre del proveedor Aquí estaba Es el penúltimo Regal Product Luego Nombre del curso Ahí está También Excel avanzado Y de ahí Eso lo llenó Lo demás Ah Las fechas No les voy a olvidar Fecha de inicio El curso Ahí está 23 de marzo Y fecha De finalización Este día 26 de abril El curso No les voy a olvidar No les voy a olvidar Gracias. Gracias. Para los que todavía les falta hacerlo y que falta que entren, así como lo puso a acabar, como lo puso Mari, como puso Janet, así está bien, miren que le pongan su nombre al final, así que sea más rápido que los encuentren. Sí, así no tengan el problema de andar buscando de quién es el número, pónganle el nombre así abajo, así como lo han dicho Mari y Janet. Quiero ver quién más lo ha puesto así. Gracias. 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 Damos cuánto yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ocho, nueve nueve ya faltan unos cuantos ahorita lo voy a conectarme ah ok don Ricardo vaya me dice cuando ya tenga lista no sé si ahí tiene listo el enlace para explicarle no, no lo tengo vaya, déjeme se lo voy a enviar nuevamente en los chats le van a enviar, no aquí en el chat del Zoom ahorita lo acaba de enviar nuevamente vea si le aparece, ahí dice datos del curso y empieza con orden de inicio ok, sí, sí, aquí está ah, perfecto, vaya donde dice esa orden de inicio es este número mire el que tiene que estar que está justo acá solo selecciona desde el 2 hasta el 3 copie, pegue aquí eso es lo primero todos los campos son obligatorios así no podemos dejar ninguno en blanco perdón cuál número cuál número ese vaya ve ahí está con el chat abierto 28 29 8 8 11 ajá ese número vaya ese, todo ese número hasta el 23 que es justo lo que yo he puesto acá también en la pantalla que ahí aparece es el OI es la orden de inicio ese código es único y cada cada proveedor y cada curso tiene su propio código a través de ese código es que lo buscan un segundito ahorita lo copio va gracias 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 veamos tienen que ser tres catorce catorce lo que deben de haber acá ya voy a contar otra vez me imagino que los que borraron fue porque los volvieron a enviar ya con el nombre ¿verdad? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez si tiene alguna duda me avisa don Richard porfa ok 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 Si me puede confirmar acá, ¿quién más lo está haciendo ahorita? Por parte, don Ricardo, ¿quién más lo está haciendo? Si hay alguien. Yo ahorita le mando la respuesta. Ok, gracias, gracias. Sí, así para hacerles tiempo y que terminen de llenarlo. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Ok, es el que ve ahí que dice Regal, que ya perdí donde lo tenía. Es el penúltimo. El penúltimo. Regal Products Incorporation. Eso es, exacto. Nombre de su curso, Excel avanzado. Exacto. Fecha de inicio, 23 de marzo. Ahí está el calendario, es solo para llenarlo, para completar. Fecha de finalización, este. Este dice. Reavanzado. Fecha de inicio, el curso, me dijo la fecha del curso. 23 de marzo. Ahí como le despliega el calendario, ahí solo busque, retroceda el mes y ahí le pone 23 de marzo. Y la fecha de finalización de este día. Y la fecha de finalización. Y la fecha de finalización, este. Ok. Bueno, ya les dijeron ustedes si van a seguir con algún otro. ¿O no se han inscrito a otro? Sí, dijeron de tablas dinámicas. Ah, ¿ese es el que sigue? Sí. Ok. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, ok, Miguel. Tablas. Siempre en el mismo horario, me imagino que lo van a tener, ¿verdad? Si ustedes están en este horario, es porque es el único que les queda bien. Sí, a la misma hora. Creo que a partir del 9 de mayo. ¿9 van a comenzar? Sí. Ah, pero va a ser poco tiempo que van a tener el libro. Una semana, creo, ¿verdad? Un poquitito más de una semana. Un poquito más, sí. Bueno, si comienzan el 9, ya el 10 van a ir de vacaciones otra vez. ¿Y usted lo imparte? No, porque a mí me han asignado otro y es el mismo horario, pero el que voy a dar es el de el intermedio. Ya lo terminé. Ya, ok. Ahí solo hágamele, porfa, la captura de la pantalla cuando lo mande y esa la sube ahí al chat, porfa, el del WhatsApp. Así como lo han mandado los demás y pónganle, cuando lo suba, pónganle el nombre ahí, hacia abajito, así como lo han mandado los demás, mira. Así que no les cueste estarlo buscando. Es que el WhatsApp no lo tengo ahorita instalado, pero no sé si lo puedo poner en el chat acá del Zoom. No, no, tiene que quedar en el WhatsApp, porque es de ahí donde van a tomar la referencia, porque como aquí este se cierra y ya no se ve, tienen que tomarlo de allá. Ya, ya sé cómo lo va a hacer, le voy a tomar una foto y se lo voy a enviar. Y después la manda, vaya, ok. Sí, con solo que lo tenga ahí, pero sí tiene que ser al chat de WhatsApp. Ok. Bueno, creería que ya hoy sí, ¿verdad? Ya todos estamos, estamos, ya bien con eso, ya se finalizó. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto, pues. No sé cuándo, como ayer me dijeron de que no todos estaban trabajando con esto, no sé quiénes son los que lo tienen todavía. Y habíamos hecho los dos botones, si no mal recuerdo. El de cerrar, sí, yo sé que lo habíamos hecho, pero el otro, el de guardar, ya lo teníamos o no lo habíamos hecho. Sí, estuvimos haciendo los dos formularios, este y el otro, ¿verdad?, que teníamos. Ya no vamos a alcanzar a hacer el siguiente que habíamos pensado, así que vamos a terminar con este que está acá. Ah, solo los que van a, o los que tienen ahí en pantalla, me confirman si ya lo tienen listo para trabajarlo. Verifique, ya envié la fotografía, sí. Ah, ahorita veo, ahorita veo, vamos a ver. Tomé el otro monitor. Ok, quiero ver. Ah, ok, ahí está, ajá, sí. No sé si le funciona así. Sí, solo ahorita que no ha escrito nadie más, póngame su nombre, por favor, ahí. Para que sí quede abajo de la imagen, que ya se sepa que es el suyo. Ok. Ahí nada más solo colocamos el botón guardar, no le dimos ninguna. No, todavía no, no le hemos dado todavía, eso vamos ahorita, vamos a ver si logramos cubrirlo. Vaya, don Ricardo, ahí estamos ya, ya llegó. Gracias, creo que ya todos están. Solo me queda este Milton, pero Milton me dijo que tenía problema hoy como que de trabajo y no sé, después me imagino que lo va a hacer. Bueno, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos. Bueno, ya teníamos, este sí ya lo teníamos completado, ¿verdad? Y eso nos falta ver lo demás. Vaya, habíamos también, si no me equivoco, vamos a ver, me corrigen, porfa, porque no me acuerdo si es este archivo el que tenía. Tenemos esto aquí. Pero hicimos esto, ¿verdad? Porque lo podíamos abrir desde cada hoja. Sí, creo que sí, creo que sí lo teníamos. Vaya, teníamos, es que íbamos a hacer tres, pero ya no nos alcanzan los dos, entonces, los tres, entonces vamos a trabajar por lo menos con este que está acá. Este es el personal, personal es este que está acá. Ya ayer lo habíamos probado, que aquí lo cargamos, ya aparece acá, le damos cerrar y ya vuelve otra vez a lo mismo. Ya para ir a verlo, tenemos que pasarnos aquí a Visual Basic para poderlo ver. Ok, entonces ahora lo que necesitamos es ver la programación de esto. Antes, antes de eso, vamos a ver, de confirmar el nombre, el nombre que tiene cada uno de estos elementos, de los comandos, de estos, de los controles. Entonces, aquí tenemos el TextBox, yo le he puesto Per S1, no sé ustedes cómo lo tiene, podría ponerle, continuarlo así, si tiene, que viene por defecto, así déjelo, le va poniéndole el mismo número, le pone uno, le pone dos, igual es este que es un ComboBox, está el uno y el dos. O sea, eso es lo que hay que ver primero, de tenerlo ya definido esto para no tener ningún problema. Ok, ya teniendo esto, el botón este ya lo teníamos, que ahí está, que fue el primero que pusimos. Vamos a irnos con el otro. Si ya tenemos el botón de guardar, entonces solo abrimos. Solo abrimos, cuando nosotros abrimos, ya de una sola vez, me dirige hacia dónde es lo que corresponde, la parte que corresponde para poder hacer ya la edición de los códigos, ¿verdad? Entonces, pongámosle aquí una sola vez, le doy ahí una tabulación para poder poner acá la, vamos a ver el apóstrofe, quiero ver. Vamos a poner el apóstrofe y le voy a poner este comandos para guardar registro. Ok, le doy Enter y ahí me da, si se pone verdecito, porque estamos bien y porque el apóstrofe le puse el que era, no le he puesto otro carácter, otro carácter que no es, sino que el que debe de ser. Ok, entonces ya tenemos el Pre-A-Soft y entonces comenzamos aquí lo que le vamos a definir a ese botón. Entonces, empezamos primero aquí por ponerle, vean que aquí le estamos diciendo cuál es el botón, o sea, cuál es el nombre y ya lo pone, porque de hecho es el que nos carga eso. Vamos a irnos con el Range, abrimos, espérame que tengo que estar recambiando el teclado. Range y vamos a ponerle acá a dónde es que comenzaríamos, dónde comenzaríamos a trabajar. Veamos, me voy a pasar a Excel y vean que aquí en la hoja 1, porque es donde tenemos, solo voy a verificar que ese sea, ahí donde está el nombre, teléfono, zona y cargo, que es el formulario que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ponerle el B, no sé si ya tienen esto, si ya lo habíamos puesto también, ¿verdad? Le voy a quitar esto. Aquí tiene que ser, sería en el B3 o le puede poner en el B4. Podemos dejar ese espacio ahí para que empiece desde acá y no tocar esto por el botón que tenemos. No tiene que ver ningún problema. Sería B4, entonces le vamos a poner acá, entre doble comilla, B4. Cerramos doble comilla y cerramos paréntesis. ¿Ese sería? ¿Hola? Una consulta. ¿A dónde es que, a dónde le dio doble clic para meterse a ese comando ahí? Ah, ok. Voy a cerrar aquí. ¿Usted ya puso el botón de guardar? Sí. Va, le da doble clic a ese, a ese botón y él me aparece ahí. Ajá, y así se asegura que es justo que va en el botón que es. Porque el otro que debería de tener código es el que me sirve para salir, ¿verdad? Que ese sí ya teníamos el, 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 con la admin. Ese ya debería de estar ahí. Y este otro que es el que vamos a empezar a mover. Vaya, fíjense que acá, yo le estoy poniendo el B4. Ustedes deberían de ver, ustedes deberían de ver los que están trabajando. Acá, en cuál celda es, desde dónde va a comenzar. Yo voy a dejar esta, ¿ves? De, 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 por medio. Y voy a comenzar aquí. B4. Entonces, le pongo el range. Abro paréntesis. Abro doble comilla. Y le pongo que va a ser desde el B4. Entonces, después le pongo punto. Y ahí empieza otra vez select. Cuando yo empiezo ese, ahí está select. Le puedo dar doble, este doble clic. Le doy enter. ¿Veis? Y no me dio ningún problema. Fíjense que ya habíamos visto. Ni siquiera, debo de tener ahí problemas con la mayúscula y minúscula. Porque me la pone una sola vez. Y después vamos, selection. Así como está. Selection. Punto. Entire row. Estos sí, son todos en, en cómo se llama en inglés los comandos. ¿Verdad? Le vamos a poner insert. Vamos a ver. Le damos enter. Y debería de quedarnos así. Vean que todo lo puse en minúscula. Y él me lo pasó a mayúscula. Y ahí le estamos diciendo con esto. De que va a insertarlo. Va a insertar. Aquí está dentro del comando. Que va a ir insertando la, lo, lo que vamos a ir nosotros poniendo. Primero fue donde. A donde va a comenzar. Que en este caso es en la celda B4. Y luego para que vaya insertándolo en, en la colum, en la, en la, en la fila. ¿Ok? Le damos enter nuevamente. Y seguimos con el siguiente. Aquí le vamos a decir cuál va a ser la primera. La primera con la que vamos a trabajar. Voy a mover esto. Y puede hacer que lo muevan ustedes también aquí un poquito. Solo para verificar los nombres. Aquí tenemos el, el formulario. Y ahí podemos irnos moviendo entre esto. Porque nos va a ayudar para, para estar seguros de cuál es la que vamos a hacer. Cuál va a ser el, 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 el control que se va a seleccionar. Entonces le damos active sheet. Así todo unido. Punto. Sales. Abro paréntesis. Y aquí me voy a ir a ver este, este campo que está acá. ¿A dónde es que se va a ir a, a guardar? Vamos a ver. Todo para revisar. Aquí tengo. Solo que en este caso yo tengo que darle primero la fila y después la columna. Pero en un campo numérico. La fila, ¿cuál sería en este caso? Va a ser cuatro, coma. Y la columna sería la dos. ¿Verdad? Sería la dos porque ahí es donde yo estoy posicionado. ¿Ve? Aquí está. Aquí es donde voy a comenzar. Fila cuatro, columna dos. Porque estoy en la B. Ahí se me pone ahí en rojo porque no he terminado de edición. Entonces me lo ve como que estoy, o tengo un error ahí. Pero ya cierro paréntesis. Y hoy le voy a decir igual. Y voy a poner acá el nombre, el nombre de este campo que estoy acá poniendo. Lo que ya tengo de este, de este, ¿cómo se llama? De esta caja de texto que tengo acá. ¿Y a dónde veo eso? Aquí, ve. Aquí. Cuando, miren, cuando usted selecciona esto, aquí le aparece el nombre. ¿Se acuerdan? Si usted no ha cambiado nombre, entonces déjelo como tiene. El que le aparece acá, pero tiene que ser como lo, como le aparezca. Yo abrí otro archivo que no, que ya le había puesto nombre. Entonces le voy a poner acá. Textbox. Textbox. Versus. Uno. Ese es en mi caso, acuérdense, eso es en mi caso. Y después le voy a poner punto text. Así, ve. Le doy enter y ya me va a quedar eso así. Solo verifiquen, cabal, que sea el nombre de esta, de esta caja. Es lo que tienen que verificar. ¿Qué va a ser esto de aquí donde se va a comenzar todo, a ingresar? Para ir guardando la base. Vaya, después, esa es la, esa es la primera. Después vamos con la otra también. Bien, active, active shape, punto, sales, abro paréntesis, fila se mantiene, no cambia la fila, vamos con la misma. Cuatro. Cuatro coma, este sería tres, ¿verdad? Porque aquí vamos a ver, en mi caso, una, dos, tres. Que ahí es donde va a ir el teléfono. Entonces sería tres. Como vamos aquí por orden. Me paso aquí a este solo para verificar el nombre. Ahí tengo este nombre que tengo que colocar. Entonces, cierro paréntesis acá. Le pongo igual. Y el nombre que tengo ahí. Text. Box. Textbox. Ser, hace, dos. Punto. Text. Vea, y eso ya de una sola vez me aparece. Solo le doy tabulador o doble clic. Y verifico Textbox Perse 1, que era el primero. Este sería Perse 2. En este yo lo había identificado así porque como este había puesto que era para datos personales, por eso le dejé ese nombre ahí. Pero si ustedes, si lo tienen ahí y no le cambiaron, tiene el que pone el nombre por defecto. Vamos, ya tenemos dos. Ok, vamos con el otro. Active. Abrimos paréntesis. Otra vez la fila porque la fila nos mantenemos. Ahí no cambiamos. En este caso sería cuatro columnas. Siempre va fila, columna. Ya pusimos la fila cuatro. Esa no se mantiene para lo mismo porque así la tengo yo en el cuadro ya en la hoja. Y nuevamente igual. Ahora vamos a ver qué nombre le puse yo a este. Este le puse. Combo Box. Combo Box. Uy, ¿qué se me hizo? Igual. Combo Box. Per 1. Combo Box per 1. Igual. Punto. Text. Y ahí tenemos eso. Y el siguiente, el cuarto que tenía acá, es lo mismo, solo que le puse dos. Entonces, active. Sí. Procel. Otra vez. Y este sería cuatro coma cinco. Cierro paréntesis. Y esto va a ser igual. Combo. Box. Per. Sería dos. Si no me equivoco. Sí, aquí está. Voy a estar dos. Punto. Ok. Ya tengo ahí eso. Vamos a subir esto. Vale. Y más o menos así tendría que ir quedando. Y ahí esto sí va a diferir. Posiblemente difiera esto con lo que ustedes tengan. No sé cómo lo tienen ustedes, en qué columna, qué fila. Y este que serían los nombres que se le va a asignar a cada uno de estos. Ok. Voy a probar ahorita, por lo menos a ver si carga. Me voy a pasar aquí al Excel. Y le voy a dar personal. Ya me carga. Por lo menos aquí ya me cargó el primero. Vamos a probar a ver si está funcionando. Vamos a poner este Armando. 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 Vamos a poner el teléfono. Ok. Ese teléfono. Ah, me faltó todavía esto. Falta todavía que agregar esto. Así que le damos acá. Le vamos a dar cerrar mejor. Porque nos falta eso. Voy a regresar aquí a la parte esta. Porque esto, esto que habíamos puesto anteriormente, como aquí están los cuadros de control, ve qué fue lo que utilizamos. Qué utilizamos en este, en este fue un cuadro de texto, que es el que estamos donde va a meterse la información. Y el otro que utilizamos fue un cuadro combinado, que son estos que están acá. Entonces, para este cuadro combinado, lo que vamos a hacer es agregarle. Vamos a agregarle la información. Vamos a ver. Zona. Me voy a pasar. Ahí sí. Vamos a crear uno. Yo creo que lo tengo por aquí en algún lugar. Así está. Pueden abrir una hoja nueva. Una hoja nueva solo para tener esto. Vamos a poner Cargo y Zona, que son las dos variables que vamos a tener acá. Estas dos selecciones. Zona y Cargo. Entonces, en Cargo pueden poner ahí mecánico, secretaria, motorista, recepcionista, contador. Y en Zona, aquí no necesitan ustedes que vaya con ningún formato. Ahí, ahí suficiente con eso que se tiene. Pero, pero cuando ya lo hayan hecho, entonces van a tener que asignarle un nombre. Entonces, en este caso, para el cargo, el nombre que le asigné fue eso, justo. Cargo. Para esto. Y para esto, le asigné el nombre Zona. Así, cargo y Zona, para no complicarnos. Esas dos. ¿Qué son estas cosas que van a ir acá? Ya teníamos el nombre, teléfono, nos falta Zona y cargo. Vuelvo a poner aquí, por si se me quedaron. Estas son las listas. Esto es lo que va a ir. Esta información es la que vamos a meter. ¿Sí, la tiene ya? ¿Sí, la tiene ya? Vaya, vamos a ver si me sigue. Vamos a tener que seleccionar esta, esta parte de acá, este control. Está acá, que es el de la zona. Ese es el primero que vamos a poner. Entonces, como este, cada vez que nosotros seleccionamos esto, se abren las propiedades de cada uno, ¿verdad? Vamos en la zona y van a bajar un poquito y aquí donde dice crowdsource, le vamos a poner Zona. Ahí digita, sí, Zona porque es el nombre que le pusimos. Aquí está, ve abajo de mouse pointer. O sea, tiene que darle justo el nombre que se le asignó. El nombre que le asignó a la selección de celdas, eso. Pero hay que tener cuidado cuando se hace la asignación del nombre, para que no vayamos a ponerle algo que no sea. Y en el otro, en el que está en el cargo, nos pasamos a cargo. Igual, voy a bajar acá. Ahí está, cargo. Crowdsource. Cargo, que fuese otro nombre que se asignó. Por eso lo pusimos acá en una hoja independiente, ve, para que aquí no tengamos problema. Primero, para que aquí no nos afecte, porque si la pusiéramos acá a la par, entonces cuando se esté ingresando los datos, eso me puede mover todo eso. Por eso la dejamos ahí independiente. Igual, puedes dejar esa hoja solo para otros, y en el caso, como íbamos a hacer el otro, ya habíamos hecho el otro formulario también, entonces ahí puede hacer uso del mismo también. No hay ningún problema de estos que tienen acá. Y si hay algún otro que agregarle, entonces se agrega ahí en esa parte. Vale, entonces hoy sí ya tendríamos esto agregado. Debería de funcionarlo. Vamos a ver, lo voy a ir nuevamente desde el Excel, y desde aquí lo vamos a llamar desde la hoja, desde la hoja principal. Vamos a darle acá, personal. Sí, vamos a poner acá, Mauricio. Teléfono, vamos a poner cualquier teléfono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zona, vale, entonces aquí debería de aparecerles a ustedes esta lista, ve, porque ya la habíamos asignado. Lo voy a poner acá centro, y el cargo también debe de aparecer, aquí están todos los cargos. Vamos a poner mecánico. Voy a poner un poquito para acá esto. Lo doy guardar, y ahí tiene que aparecerles. Tendría que cargarle ya toda esta información que le pusimos, tendría que cargarse ahí. ¿Pueden poner la hoja 3, por favor? Sí. Permítanme, tengo que cerrar aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Gracias. Ok, con gusto. Sí les cargó esto. Se lo grabó. Todavía no ha aprobado. Gracias. Gracias. A ver si tengo el otro por acá Pero ya hemos hecho Ahí está, ese es el primero, ¿verdad? Vamos a ver el otro, el de productos Este también creo que quedó a media, ¿verdad? Pero aquí tenemos prácticamente casi lo mismo, miren Aquí solo que es producto, departamento, zona y estado Para poder aplicarle en el caso de esto Entonces podríamos hacer otro De hecho hasta los productos podríamos ponerle O si no lo dejan así como un normal de un cuadro de texto Como lo dejamos acá Pero si tienen una Este es algo como parecido a la validación de datos A través de una lista Usted hace referencia a donde tiene esa basecita Donde va a ir a obtener todos los datos para poder cargarlos Aquí podríamos dejarlo quizás para departamento Zona y estado De hecho estos tres podrían ser Que solo el producto quede como cuadro de texto para ingresarlo De ahí tenemos los mismos botones El de guardar y cerrar Y acá solo recordemos que hay que darle El doble clic justo donde Se quiere aplicar, ¿ve? En este caso ahí está esto Y ahí es donde se empieza a hacer todo Si volvemos nuevamente a cargarlo Bueno, voy a cargar el otro allá Vamos a ver de personal, de producto Este debería de cargarme también Porque ya habíamos empezado a hacerlo Aquí está Ahí tenemos producto A este le falta hacer todo lo demás Porque no lo tengo acá Pero por lo menos nos está cargando Cerramos Cargamos Y si nos vamos al otro Que es el de personal También venimos acá Decimos que lo cargue Ahí está este Así como he estado prácticamente casi terminado Entonces lo podemos darle Ya vamos a cerrar ahí Y a este Ya Lo tenemos Esta parte de acá Que esto es lo que me sirve Ahí para ingresar los datos Para ir guardando la información Y que ya vaya quedando Como Como base Vamos a meter otro Otros datos acá Para tener dos Para ver cómo queda Vamos a poner acá Que Vamos a poner Wendy Vamos a poner Wendy Hoy lo vamos a poner Con un apellido Wendy López Teléfono En la zona Vamos a poner zona occidente Cargo Le vamos a poner que es recepcionista Le damos guardar Y ahí está Ya nos hace eso Ya le agregaron todos Ya aquí Lo podemos cerrar Y ahí ya nos queda Ya no tenemos ningún problema Y lo otro que podríamos hacer Por ejemplo Para hacer este Cuando ya Armando el El otro cuadro El otro formulario Es que hiciéramos un menú Aquí había puesto Una Una hoja Una hoja solita Para hacer un menú ¿Cómo hacemos el menú? Pero no sé si Todavía están trabajando Ahí en los formularios Para esperarme Y no adelantar Solo me confirman Si les funcionó O hay algo Que todavía No les cargó Si no les está cargando La información No la está grabando Puede ser O las están guardando En otro lado Es porque puede ser Que esté tirando Diferentes las coordenadas Donde debe de empezar A hacer todo Yo voy a hacer acá Lo del menú Me avisan Si se quedan en algo Que si no les funciona Para ayudarles Aquí un menú Puede ser un menú Sencillo No necesitamos Hacer tanto De hecho No me voy a No me voy a complicar Tanto para hacerlo Solo Nos venimos acá Y voy a Tomar Una forma Cualquiera La forma Que usted Quiere poner Y yo lo Lo voy a hacer Sencillo Pero ustedes Pueden hacer Ahí un cuadro Ya le pueden poner Alguna imagen Lo que quieran Los que teníamos Era Quiero ver Personal Producto Esos dos Son los únicos Que tenemos ¿Verdad? Entonces Voy a poner este Pero voy a empezar A darle Todos los toques Necesarios Para Para que nos quede bien Vamos a ver Este Como en todo Lo ideal es que Primero lo trabajemos Independiente ¿Verdad? Para que le pongamos Todos los formatos Que nosotros queremos Ver que nos quede Justo Tal y cual Lo hemos pensado Aquí le podemos poner Todo el El adorno Que quieran Y a este le vamos a poner ¿Qué? Personal ¿Verdad? Personal Se llama O le vamos a poner Este Formulario Personal Como quieran Usted Ok Vamos a ver Vamos a centrar Tendríamos que darle Un poquito más Aquí Vaya Si este está bien Solo voy a cambiar El texto Porque no se ve bien El texto Vamos a ver Con un negro Ahí si se va bien Le vamos a poner Negrita Y ahí tenemos Ahí como este Veo que se ve Que queda bien Entonces podemos hacer Una copia nada más Y este era Formulario Producto En el caso Que lo tuviéramos De hecho Si lo carga Lo tenemos Solo que no se ha llenado La información Pero ahí puede quedar Y este lo tenemos En esta hoja Donde se va A crear Estos enlaces Para allá Entonces venimos Y acá Le vamos a decir Nos vamos a posicionar Sobre esto Le vamos a dar Un vínculo Vínculo ¿A dónde vamos a hacer El vínculo? Nos va a salir esto Y le decimos Que lo haga Bueno Por defecto Puede ser Que les aparezca acá Que quede acá Archivo O página web Existente Pero nosotros Lo que queremos Es un lugar De este mismo lugar Un lugar De este documento Entonces Nos acordamos Que está en la hoja 1 Aquí le vamos a dar Hoja 1 Y La referencia De la celda Para que la muestra Que sea la A1 Para que sea La primera celda Que está ahí Le vamos a dar Aceptar Vamos a ver Probemos Le damos clic Y ahí me lleva De justo ahí Me quedó Va Ya me Me funcionó Entonces nos vamos Con la siguiente En un contextual Vamos a darle Vínculo Nuevamente Acá le vamos a decir Como ya la anterior Ya la habíamos seleccionado Entonces Este ya solo Le decimos acá Que va a ser En la hoja 2 En la hoja 2 Siempre en la misma Referencia Le vamos a dejar De la celda Le damos Aceptar Y ahí tenemos Podemos probar Probamos Probamos esta Y ya nos lleva A ese ahí Cuando tenemos esto Ya solo cargamos Aquí el formulario Y ahí está El formulario abierto Vamos a cerrar Si queremos También podríamos Ponerle acá Un ¿Cómo se llama? Un Un botón Para que me lleve A la página Esta que sería El menú Ese cuando ya Lo estuviéramos Dejando bien Arregladito todo ¿Verdad? Veamos este También Carga este Este como ya habíamos Probado Y habíamos ingresado Información Entonces ahí está Vamos a llamar Otra vez esto Ahí está Podemos seguir Metiendo información Sí Ana Vamos a poner hoy Ana Raquel Ahí con el tabo Podemos movernos Zona También podemos Aquí buscar Cual Zona queremos El cargo Que Vamos a poner Ahí le damos vuelta Y ahí está Vean que él Automáticamente Me va dejando Todos Me va bajando Las Las filas Según la información Que vaya Que va a ingresar Maestro Que manda Que mande Quizás no me fijé Porque A mí me reemplaza En la primera fila Cuando vuelvo A meter datos Me va a estar Reemplazando No me va creando Puedo ver su código Puedo ver su código Pero Solo que con Ah No lo No tienen Sí Es que tengo La computadora Aparte Vaya Revise esto Se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar Y usted vaya Checando ahí Lo más seguro Que Me dice que En el mismo lugar Le está poniendo ¿Verdad? O sea Le está cayendo encima Vaya Revise esto Mira Ahorita le digo En la programación De esta Del guardar Del botón guardar Vea primero Rango que tiene ¿Cuál es el que tiene? Por ejemplo ¿Cuál le puso usted? Igual El B4 B4 Ok Vaya Y este Tiene 4,2 El primero El ActiveShip 4,2 Sí Este igual Vaya Ahora vamos Ahora dígame El caso De ¿Cómo se llama? Del encabezado Del encabezado Donde está el nombre Este que está aquí ¿En qué celda Lo tiene? Está en la B2 Está en la B2 Lo único Lo único que no tengo Lo único que no tengo Es lo que usted tiene Ahí de color verde No Eso no No tiene nada que ver No tiene nada que ver Que ver Esto Eso también lo tiene Sí Lo tengo Ok Esto Esto Ya le cambió El nombre O sea Según esto Porque no puede quedar El mismo nombre ¿Verdad? El que tiene Aquí tiene que ser Diferente Si lo tiene por defecto Siempre al final Le va a poner uno El otro Le va a poner dos Vea si no es el mismo El que está haciendo referencia Quiero ver si Si puedo mostrarlo Ok Me voy a Quitar de acá Así lo tengo Ah va a poner Ahí más o menos Está en Entire flow Insert Después Cuatro Textbox Uno Text V4 Vaya Hoy quiero ver Dónde Dónde los está guardando En la hoja En la hoja de cálculo Ahí Ah ok V V4 2 V Ajá V4 Ahí está bien 2 Ok Llame desde ahí El formulario Ingresa Ahorita Siempre desde aquí Si desde ahí Puede llamarlo Ok Ingresa Ahí está chivo Ese fondo Que le puso De imagen Va Ingresa Algo Ahí Va Ingresa algo ahí Y guardar Sí Le cayó Encima Lo voy a hacer Voy a cerrar Y a ver Tal vez era eso No tendría Porque el código Bueno hasta donde alcancé a ver Estaba bien todo Pásese nuevamente El visual El visual El visual El visual Ya Es un solo De Stombie ¿Quién más me estaba siguiendo Y ver si le funcionó? A mí Sí me funcionó Sí le dio Mario Ok Ese Revisa nuevamente Le voy a poner acá Voy a mandar el código Porque eso es lo único Que para mí Que podría ser Porque ese es el comando Que permite Que haga la Que inserte La fila Vea si la copia Tal y como se la voy a enviar Ahorita Vamos a ver Le voy a mandar aquí El chat Vaya Ese tiene que Es la misma Es la misma Tiene que servir Ahí no va nombre De nada De ningún campo Ahorita lo voy a asociar Voy a copiar Ahí también se la mandé Al WhatsApp Reemplace eso Esta es lo que hace Porque si esta no la tiene O está mal escrita Entonces No va a insertar O sea va Por eso es que cae siempre En el mismo Rango Hasta donde vi Estaba bien ahí En el B4 Que es desde donde Va a comenzar Y por eso Acabe Cambia Aquí le ponemos 4 Que va a ser la fila Que es la que corresponde A esta 2 Que es la columna B Que es de donde Estamos diciendo Que comience Eso tiene que también Coincidir La otra que estaba Los productos Ustedes pueden ver Si después La logran hacer Ya que la llevaban Más o menos Adelantada La pueden La pueden agregar También Sí Ahí sí Más funcionó Verdad Que algo había Que le había quedado Alguna palabra El punto No sé Algo había quedado Sí Algo había sido Bueno jóvenes Este Voy a tomar Ya la asistencia Final No sin antes Agradecerles Yo sé que todos Han hecho esfuerzo A esta hora No cualquiera lo está De verdad Espero que Que algo Algo hayan logrado Aprender Si me extendí Demasiado En algunos temas Y les Les pido disculpas Pero espero que de verdad Algo Algo Hayan llevado De ahí De todo esto ¿Verdad? Así que Ha sido un gusto Ha sido un placer Haber estado con ustedes Y Pues deseándoles lo mejor Para cada uno de ustedes Y bendiciones también Voy a hacer la última Toma de asistencia Por acá No Gracias por todo Ingeniero Muy agradecido Con la enseñanza Que no va a dar No La orden Con gusto Con gusto Vamos a ver Solo Espérame Que voy a copiar Esto Hoy Hoy tengo que sacar Vamos a ver Las de Las normales De la asistencia Que ahorita va La Que me falta Vaya Y vamos Nadie me falta Uno Tres Dos Uno Y ahora La foto De relajo Pues les agradezco Oigan Se me cuidan Ahí está Ya casi salta Feliz noche Se me cuidan Bendiciones Feliz noche Un gusto a todos Señores Cuídense Mucho Bendiciones Igualmente Bye Sí Sí Gracias.